El tema de hoy es momentos de torsión sobre una espiga de corriente en un campo magnético uniforme. Bien, aquí tenemos la espiga de corriente, es este cuadro que está aquí, tiene un largo A y un ancho B. Se encuentra en un campo magnético indicado por estas crucecitas que está entrando al plano del pizarrón. Y por él circula una corriente I sobre el cual se genera una fuerza F. En este lado tenemos la fuerza F2, en este otro lado tenemos la fuerza F3, aquí tenemos la fuerza F4 y aquí la fuerza F5. El cuadro se encuentra montado en un rey, como ustedes pueden ver, en donde existe un apoyo de tal manera que la fuerza F3 y la fuerza F1 se anulan y no causa ningún efecto en el cuadro. Visto este cuadro de perfil, tenemos nosotros el campo hacia la derecha y la fuerza F2 al cuadro con un ángulo con ese campo y la fuerza F4 pues también. entonces tenemos que en este cuadro se está ejerciendo un par o un momento de torsión. Estas dos fuerzas están tratando de hacer que el cuadro gire en esta forma. Entonces ese es un momento de torsión. Esta fuerza está actuando con un brazo de palanca y aquí y aquí. Y esta fuerza está actuando con un brazo de palanca. Entonces ya las dos están tratando de hacer que se mueva ese cuadro y por eso se dice que es un momento de torsión. El momento de torsión lo podemos definir como tau igual a dos veces la fuerza que se está aplicando, porque son dos fuerzas, esta y esta, por el brazo de palanca de cada una de las fuerzas. La fuerza, de acuerdo a la definición que tenemos, es igual a I por el vector de longitud y por el vector de campo. La magnitud de las fuerzas, F4 y F2, F4 y F2 son iguales y están formando un ángulo de 90 grados con el campo. Entonces el resultado sería solo I por la longitud y por B y por el seno de 90 grados que sería 1. Entonces F4 y F2 valen IAB. Entonces esa fuerza la sustituimos aquí en la definición de momento de torsión. Vamos a poner 2 IAB multiplicando el brazo de palanca. El brazo de palanca es B sobre 2, porque la mitad es de aquí hasta aquí por el seno del ángulo teta. Entonces de esa manera tenemos la longitud de aquí a aquí. Ahora este producto A por B es el área del cuadro. Entonces el área del cuadro es igual a A por B. De manera que lo sustituimos allí y el momento de torsión va a ser IAB seno de teta. Ahora este seno de teta nos dice a nosotros que se trata de un producto vectorial, de manera que lo podemos representar como un vector. Entonces este vector sería tau igual a I por el vector A por el vector B. Este es en el caso de que se trate solamente de un cuadro, pero si hay muchos cuadros, una cantidad N de cuadros, o sea para varias espiras, lo que normalmente se conoce como una bobina, pues multiplicamos nada más esa cantidad por N. Y el momento de una bobina sería ahora NI por A y por B. A este término NI A se le puede sustituir por MI igual a IA y MI se considera el momento dipolar magnético. Ahora utilizamos el momento dipolar magnético aquí y tau va a ser igual a MI por B. Entonces ese es el momento de torsión de una bobina. Para calcular nosotros la energía que desarrolla un cuadro cuando se mueve, la energía U pues es igual a la integral de tau por el ángulo que se ha movido, que ha girado. Sustituyendo, efectuamos el producto vectorial que se indica aquí y es U, mu por B por el seno de teta o el diferencial de teta. Al integrar de 0 a teta nos quedaría U igual a menos MI coseno de teta de 0 a teta. Eso porque la integral de seno de teta es menos coseno de teta. Sustituyendo los límites pues vamos a tener aquí menos MI por coseno de teta sería la solución de la integral. Ahora, si nosotros sabemos que el coseno de teta nos da a nosotros un producto escalar, podemos representar este resultado como el producto escalar de dos vectores. Entonces U va a ser igual a menos MI producto punto por B. Por el vector MI por el vector B. Entonces esta es la energía que se desarrolla en un cuadro cuando está girando. Es energía, no se nos olvide esto, es energía potencial. Bueno, esto nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!